¡Ya les pasa! ¡Suéltame! 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 ¡Me están agrediendo! ¡Me están agrediendo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No voy a permitir que me agregue! El gordito amigo del jugador Sebastián Latorre, quien le robó el protagonismo a la intervención del depa del pelotero por quebrar el toque de queda, con una reunión social, se ha convertido en un furor en internet, pues sus gritos, al ser llevados a la comisaría, suenan una y otra vez en TikTok. ¡Ya les pasa! ¡Suéltame! 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 ¡Me están agrediendo! ¡Me están agrediendo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No voy a permitir que me agregue! Pero ¿quién es ese gordito que horas antes de ser esposado, se juergueaba con Sebastián Latorre, el ex de Chirley Cherres, y toda su mancha, bailando y cantando a todo pulmón? Y yo fui a la reunión, no, estuve ahí un rato, tomé unos tragos, había creo que ocho personas, nueve personas, ¿no? Donde se estaba tomando y estaba comiendo en una parrilla, tampoco era algo guau, que era una fiesta, no, era una parrilla algo íntimo, ¿no? Se llama Giancarlo Scarpatti, a simple vista, parece un muchacho bonachón, el alma de la fiesta, el compadre que te alegra el tono con sus ocurrencias, pero en el fondo, pesa sobre una larga lista de denuncias, que van desde violencia familiar, hurto y daños materiales. Lo más grave son las denuncias que tiene por su propia hermana, su propia sangre. Hace dos meses, María Paz Scarpatti lo acusó de haberla agredido físicamente, y en 2017, ella misma puso una ocurrencia por maltrato psicológico. La señorita María Paz Scarpatti Bustamante, refiere haber sido agredida con golpes de puño en diferentes partes del cuerpo y el rostro. Giancarlo Scarpatti, refiere que su hermana se encontraba bajo los efectos del alcohol y drogadicción, comenzando a destruir el departamento. Hemos tenido antiguamente choques de carácter. Como dos jóvenes, adolescentes, hermanos discuten. Claro, nosotros nos íbamos más allá de eso porque nos íbamos y nos denunciábamos. La última vez de este año, en julio, agredeada a adultos los dos. Sí. Agresión, golpes. Sí, 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 sí. Pero bueno, nada que no se haya arreglado dentro de las cuatro paredes de mi casa. Además, Giancarlo, el chico de los gritos desgarradores, tiene cuatro denuncias por robo. En 2017, dos mujeres lo señalaron por haberles quitado su celular, mientras que en 2015 es denunciado por haber entrado a un minimarket y haber sustraído productos como jabón, desodorante, paste de dientes, enjuague bucal, champú, entre otros. Y también por haberse llevado objetos de la habitación que alquilaba en San Bartolo en 2018. La recurrente refiere que la persona de Giancarlo Scarpatti, quien se encontraba como inclino del inmueble, quien la noche del 14 de noviembre de 2018 se había llevado consigo dos colchones, una maleta con ropa, un balón de gas, utensilios en general, seis ollas marca Reneware, platos, tazas, valor de dos mil soles. También tienes denuncias por robo, dos celulares, en una casa en San Bartolo. Ah, sí. Eso ha sido de joven. ¿Sí? Y no ha sido algo real realmente, ¿no? Entonces... Fue una pelea, una discusión y por una indisposición mutua, fue que nos denunciamos mutuamente, ¿no? A ti le das un inmueble en San Bartolo y... Ya, pero eso no voy a hablar. No, pero te lo pregunto porque las denuncias están ahí, ¿no? Cuando me voy a hablar públicamente. Pero es que siempre decís, soy inocente o culpable. ¿Eres inocente? Disculpe, inocente. En sus redes sociales no deja de mostrar lujos, viajes a Cancún, cenas y fiestas en lugares nice, rodeado de modelos, dándose la gran vida. Escarpati fue amigo de Angie Jibaja y su ex, el chivolo Brian, una amistad pasajera que terminó cuando el gordito de la toque Angie consumía drogas frente a sus hijos en un programa de televisión. Conocidos, este... ¿Con Brian también? ¿Con Brian todavía es tu amigo? No, no, no es mi amigo. Igual salís en televisión contando cosas de ella, ¿no? Sí, por ayuda a sus hijos, ¿no? Tú fuiste testigo de lo que ella hacía frente a sus hijos. Sí, y yo lo dije en su momento y es un tema que yo zangé y que no quiero tocar más en mi vida. Siempre ha estado hambriento de fama, tanto en su nivel de figuretismo que hasta se quiso lanzar como cantante sin tener talento alguno. Este es Giancarlo Escarpati, el gordito que se ha apoderado del TikTok con sus gritos, un personaje que linda con lo payaso, pero que en el fondo tiene más anticuchos que la tía Grimaneza. ¡Suscríbete al canal!